Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Tenía mucho tiempo sin subir un video en español, así que aquí les va este video y se van a enterar de todo lo que ha pasado en esos últimos días. Bueno, meses. Este es la cama de África, y este es mi cama. Solo me corté mis ojo, están aquí. Se ven como pequeños rojos. Esta es África que se corta de su make-up. En la mañana, me voy a poner eso en ti y... ¡Puede en mí! Siga África conmigo y pues llegamos al rancho de un amigo primero que tiene un montón de caballos frisianos y el rancho de él está hermosísimo. La verdad, es el rancho de mis sueños, este rancho Madalajara. Les hice un tour para que vieran todos los animales que tiene y lo hermoso que está el rancho por dentro y por fuera, porque no nomás por fuera, está hermosísimo. Miren cómo está por dentro. Me encargué de que en África me grabaran todos los ángulos y que no se le escapara ningún detalle, porque miren qué hermosura. Hace mucho había ido yo a este rancho Madalajara, pero pues ya le agregaron muchas cosas. Haz de cuenta que juntaron dos ranchos juntos. Así que está 10 veces más grande que la última vez que fui a este rancho. Es más, no sé si se acuerden de mi amiga, la árabe, la de Yana, pero yo la traje a este rancho y pues ya saben que ella no habla español y pues nunca se había subido a un caballo. Le dio por subirse a un caballo ella sola sin decirle a nadie ni el caballo se fue corriendo a todo lo que daba y se fue del rancho. Y no sé cómo le hizo la mujer, pero hizo que regresara el caballo al rancho y no le pasó nada, pero sí nos pegó un buen susto. Estoy pensando seriamente en comprarme un rancho en Sinaloa, en Culiacán, o comprarme uno en Guadalajara y hacerlo así, igualito a este rancho. Por eso grabé todo, para copiarlo así igualito. No sabía que lemurs en español se dice lemures hasta ahorita que lo busqué en Google, pero aquí estábamos dándoles de comer. Yo pensé que esos animalitos te mordían, pero no hacen nada. Son bien curiosos, me cayeron muy bien. Los changos no me caen tan bien porque siempre me hacen travesuras, pero miren estos que tranquilos. Esa estaba embarazada. Me está oliendo la cola. Después de que los lemures terminaron de olerle la cola a la África, fuimos a comer, estuvo bien rico, y al siguiente día fuimos a desayunar al restaurante de los Chilaquiles. Siempre desayuno ahí, está muy rico. Y siempre me piden fotos en ese restaurante. Bueno, en muchas partes de Guadalajara. ¡Gracias! Mira a la África moñándose ahí. Llevé a la África a que probara la nieve de garrafa porque es mi nieve favorita en Guadalajara y en Estados Unidos no la tienen. Y después de tanto turistear, por fin tocó hacer el video musical con Luis R. Conríquez. Puse a mi amiga a grabar detrás de escenas para que pudieran verme. Uno, tres, nos falta humo. Echadme más un... Quedé bien llena por lo tanto. Sí, me gustaba. Espérate. De hecho, no lo veo. No lo veo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Solo desayunar tu pelo. De todos los lados. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Vamos a los dedos? ¿Verdad? Sí, para allá, porque este es el video de Behind the Scenes. ¿Verdad? 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 Vamos de Guadalajara a Los Ángeles y aquí andábamos de tragonas comiendo arroz con leche y donas. Solo llegamos a L.A., en África, con su palito ahí. Aquí les dejo el nombre del video musical. Se llama Ni Modo, por si lo quieren ver. Y después de Los Ángeles, me fui directamente a Miami, Florida. Ahí es donde me hacen mi shampoo. Ahí es donde está la fábrica de la miel. Y pues quise pasearme en yate y aquí ando con el bikini de mi línea de ropa que se llama Snatch by Jaylene. Mis amigos Pablo y Stephanie fueron a Miami por primera vez. Y como yo he ido a Miami muchísimas veces y ellos no, me junté con ellos para decirles a dónde salir y qué hacer. Y aquí estamos bailando porque era el cumpleaños del Pablo y lo estábamos celebrando. La de naranja es Stephanie y la de verde es una amiga de ella. Esos dos que acaban de ver bailando son Pablo y su hermano. Nos fuimos a pasear en jet skis y como yo era la única que andaba ahí sin novio, me paseé con uno que se dedica a manejar los jet skis. Es profesional y hace los trucos y todo eso, así que me divertí muchísimo. Y después de eso me fui a mi Airbnb, que es un penthouse en Miami. ¿Y me dormí? Algún día voy a tener mi propio penthouse en Miami. Van a ver. ¿Por qué estás tan feliz? ¡Hace mucho frío aquí en Phoenix hoy porque el nido ha inflado y ha estado lloviendo aquí. Veremos aquí hiking a una montaña privada. ¿Verdad? ¿Cuál privada me pido? Miren, va todo lo que da. Pues ya venimos bien cansados. Y papi se quedó hasta atrás. ¿Qué pasó papi? ¿No te dije que te vayas cuidando? No, pero un security no nos cuida tan lejos. ¿Van que lejos está mi papi? Cuando escuchamos el ring de la puerta, no sabía que era un papi. Mi mamá estaba como, oh, porque mi mamá estaba mirando la cámara, pero ella no quería decirme. Ella era como, oh, se lo dejaron de algo. Y luego ella dice, Johnny, vá con ella. Y yo como, ¿por qué Johnny tenía que ayudarme a obtener lo que me trajeron? ¿Sabes? Y luego venimos fuera y veo al perro y yo como, oh, es un papi. Como, eso fue tan lindo. Como cuando fui a ir a grabar con los perros en San Francisco, nunca pensé que iba a tener uno. Gracias, Bay Area Doodles, por este pequeño pequeño doodle. Ese perro que acaban de ver en el video se convirtió en este perrote y todavía le falta mucho por crecer. Todavía es un bebé, hace cuenta, y miren qué alto está. Me brinca encima y me tumba cada rato y siempre me abraza así como persona, como un hombre. Miren, me agarra las nalgas y le encanta que lo esté bañando. Mi amigo viajó desde San Francisco hasta Arizona a traerme este perro. Miren, me agarra las nalgas mientras, mientras no es patina. Thor, Thor. Como pueden ver, en este video salen todos mis perros y mi perro culazo también. Thor. Ay, no, Thor. Ya quedé aquí. Si me quieren contratar para bañar a sus perritos, solo avísenme. Hoy algo legendario sucedió en mi vida de mi hermana. Déjame ver tu mano. Ella se convirtió en la cama. Miren esto. Tienes que brillar. Como mi hermanita ya se casó, aquí les dejo algunos recuerdos que tengo con ella. Como este, cuando la forzamos a levantarse de la cama y como tenía frío, mejor se envolvió la cobija y así salió. ¿Seuchita? ¿Qué es? ¿Tienes tu moción en la cola? Mi papá grabando a mi hermana para mandárselo a su novio porque se levantó con la cobija arrastrando, así que se la amarró. Hombre, menos más. Nos quitamos del sillón y vamos a la cama, nos quitamos de la cama y venimos a esta sala, nos vamos a esta sala y vamos a la otra sala. Y la Alexa me lambe, cochina. Mami, la Alexa me lambe el cachete. Mi papá le compró patines a Johnny para que hiciera más ejercicio y le prohibió estar sentado viendo la tele porque le dijo que estaba engordando. Y Johnny se la lleva viendo la tele pero con los patines puestos. Eww, you burnt. ¡Oh, my God! ¡A caminar! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, perdóname, te confundí con un pedazo de caca! Mi papá me acaba de estrellar un hueso, un hueso, un huevo aquí en la cabeza, mira. Como un niño chiquito. Miren qué bonito se ve el atardecer desde el balcón de mi casa. Me desperté súper tarde y miré que todas ya estaban peinadas y maquilladas, hasta mi primita peinada. Y yo toda fodonga todavía, pero pues de perdida ellas ya estaban listas. Y a mí mi maquillista me alista súper rápido porque ya está acostumbrada a maquillarme todo el tiempo. Le hice creer a mi hermanita que para su regalo de bodas solo le iba a regalar cosas para su casa, pero en realidad le tenía una sorpresa. Y esa sorpresa era que contraté a Luis R. Conríquez para cantar en su boda. Por cierto, que cómo me criticaron viejas víboras por mi vestido, que opaque a mi hermana y que no sé qué. Mi hermana me escogió el maldito vestido, me lo escogió a mí y a mi mamá, fíjense. Mi hermana es la que escogió todo. Gracias a Dios, mi hermana no es insegura, como muchas que estaban dejando comentarios bien mamones. Hasta mi discurso criticaron, pero lo bueno es que a mi hermana le encantó mi discurso y a muchos los hice llorar con mi discurso, fíjense. Miren qué guapos se ven mis papás. La verdad que la boda fue algo muy íntimo, no invitamos a mucha gente, mi hermana casi no tiene amigas y pues me dijo que no invitara a tanta gente porque quería que fuera algo más privado y más chiquito y así fue. Y la verdad, así es mucho más a gusto, es mejor pura familia y amigos cercanos, no se ocupa tanta gente. Hola a todos, hoy es una noche muy especial porque es la boda de mi hermanita. Mi hermanita se va a casar primero que yo, pero siempre lo supe porque ella es muy seria y pues ella sí se enamoró. No estoy diciendo que sea loca, pero no soy tan seria como ella y me gusta mucho viajar y a algo vaga. Y a mi hermana no, y pues bien se enamoró de Alex y yo siempre supe que ellos eran almas primeras porque... Mira, ella se llama Alexia y ella se llama Alex, ella es bolita y él es bolito, ella es tan algona y él es tan algon. O sea, se parecen mucho y pues tienen una relación muy bonita, la verdad, los admiro mucho como pareja y te quiero mucho. Y tú sabes que los amigos van y vienen, pero una hermana solo es una y te quiero mucho. Y cuando te pregunté si sabías que iba a ser siempre dijiste que no. Y mira... ¡Eso! ¡Váil, váil, váil! ¡Váil, váil, váil! A continuación, es muy importante para ti, que se escucha el fuerte aplauso. A vos no te vayas. ¿Quieres ser? Va, a palmizar por favor. La próxima bola. ¡Viva la vida! ¡Si la vida no se caer! ¡Toma, toma, 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 toma! Para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, para quinto, para quinto, para quinto. Buenas noches Quiero felicitar a los novios de otra noche Fuertes sonidos están en todo el equipo Ya tiene siempre a tu toco Pero sabes que con solo un pecho drie De mi chiquito Oparto Fondo Diego Música 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 Dora looks for like a backpack plus a backpack and she's ready to go home you still look fresh dude I look so tired he still looks fresh too she's leaving in her man's truck ok amigos eso fue todo espero les haya gustado mucho mi video de youtube y les prometo que voy a empezar a hacer más videos en español adiós